Han sido testigos de la firma de un importante convenio con tres instituciones que tienen un trabajo muy importante en la Ciudad del Alto. Nos referimos al SECASEM, que es el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, que trabaja principalmente para disminuir y luchar contra la trata y tráfico de personas, prevención de la violencia contra la mujer y prevención del consumo de drogas. También con EJES, que es el Espacio Generacional Educativo Sociocultural, que trabaja en prevención de la violencia desde el enfoque de una justicia restaurativa y el trabajo de prevención desde el arte y teatro. Y con FundeVida, Fundación Desarrollando Vida, que trabaja con plataforma de pasantes de la Universidad Pública del Alto en prevención de violencia y prevención del bullying. Todas estas tareas o todas estas áreas de acción que tienen estas instituciones, para nosotros son muy importantes, porque la construcción de una ciudad segura no sólo tiene que ver con operativos o con cámaras de videovigilancia. Nosotros de manera clara hemos mencionado de que es fundamental e importante el trabajo en prevención. Entonces, todas estas instituciones van a fortalecer el programa Ciudad Segura y nosotros desde el municipio vamos a brindar también el apoyo correspondiente para que estas instituciones amplíen su trabajo en la Ciudad del Alto y que realmente pueda ser en beneficio de nuestra ciudadanía.